¿Qué tal amigos? La taquicardia va ganando terreno entre personas que se han enriquecido hasta los colmos manejando recursos públicos. Cuando ven el trabajo del Ministerio Público Independiente en la investigación de actos de corrupción. Pero ellos mismos se han puesto una meta muy difícil, desacreditar a ese Ministerio Público Independiente que por primera vez en la sociedad dominicana trabaja así con absoluta independencia y lo hace con honestidad, responsabilidad y mucho trabajo. En el caso de la operación 13, vimos esta semana, sobre el famoso fraude televisado de la Lotería Nacional con el número 13, que tres juezas condenaron a ocho empleados y descargaron al director alegando falta de pruebas. De inmediato salió una campaña exigiéndole al Ministerio Público explicaciones, pero por el fallo de las juezas, cosa que no les exigieron a las juezas. El caso es que el Ministerio Público hizo su trabajo porque sometió un expediente que les dio base a las juezas para condenar a ocho cómplices, a ocho chiquitos, pero no les alcanzó para condenar al jefe. Y los taquicárdicos pensaron que era buen tiempo para la siembra de cizaña. El entusiasmo les duró un poco, porque la procuradora Germán Brito acaba de hacer dos afirmaciones muy interesantes en su discurso de rendición de cuentas. La primera. Actualmente tenemos decenas de solicitudes de acuerdos en esos casos de corrupción administrativa, lo que muestra la fortaleza de las investigaciones en curso. La segunda. Estos despliegues de inteligencia tienen en común meses de arduo trabajo con jornadas extraordinarias por parte de los equipos de investigación bajo el liderazgo de la Dirección General de Persecución, quienes promovieron y promueven de manera incansable procesos penales en las siguientes fases. Mi respeto para la magistrada Jenny. En las primeras palabras se sintió una especie de cariño maternal cuando la llamó, no por su apellido magistrada Reynoso, sino por su primer nombre, la magistrada Jenny. Entonces, los que hoy duermen mucho mejor son los ciudadanos que han luchado por una justicia independiente. Escuchemos otra vez cómo le dijo la magistrada Miriam Germán Brito. Mi respeto para la magistrada Jenny. Y nuestros respetos para la magistrada Germán. Le agradezco a Uchi Lora que me ha permitido compartir con ustedes ese comentario. Pueden entrar a la cuenta de Uchi Lora, él está activo. A veces la gente me pregunta en la calle, dime de Uchi. Bueno, pues se lo pueden encontrar, él sigue trabajando. Uchi es una gente que cuando termina un plan comienza el siguiente. Entonces, él tiene su canal, igual que yo tengo uno, ustedes pueden entrar directamente, Uchi Lora, simplemente, y ahí lo encuentran. Y produce de manera permanente. Y este comentario quise compartirlo porque yo sé que hay mucha gente atizando para que en el Ministerio Público surjan problemas. Hay gente que piensa que solo quizás esa es la esperanza de que los procesos contra la corrupción que lleva República Dominicana no avancen. Yo hago un cambio rapidito, señor director, regreso de una vez. Tenemos un tiroteo en Valverde, muy fuerte, en la mañana de hoy. Tengo algo que quiero decirle a las mujeres sobre el cáncer, que es necesario que ustedes lo escuchen y otras informaciones. Así que, estamos de vuelta.